Yo no sé por qué Derecho Humano avala a esta gente, a la gente que anda haciendo desmanes. Entonces, Derecho Humano, ¿por qué no me defiende a mí como pueblo mapuche? Y a ellos, sin embargo, le dan todo. Hoy día, a ese empresario, a ese dueño de fondo, quiero pedirle perdón, desde el fondo de mi corazón, porque el pueblo mapuche no es el violentista. El pueblo mapuche es el que lucha, el que trabaja. Yo soy de eso. Y yo represento el 99% de mi pueblo, el pueblo mapuche que lucha, que trabaja. El 1% y el puñado de terroristas que avala Derecho Humano.